Un encanto Continuamos acompañándote, ya está Mónica Piu acá con nosotros Te decíamos que íbamos a celebrar la Pascua Obviamente que nos íbamos a empezar a anticipar también Para que vos puedas tener algo bonito, creativo en tu hogar Y que obviamente no te salga tan caro, ¿no? ¿Cómo estás Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Nabel? Gracias por tenerme nuevamente acá en tu programa Buenísimo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer de lindo? Para que la gente también se entusiasme Lo pueda hacer en su casa, por ahí jugando con los chicos, ¿no? En esto de vivenciar, como decíamos, la Pascua De empezar a adelantarnos un poquito, ¿por qué no? Mira, estuve pensando, fui al centro Me estuve empapando de todos los precios Me infarté un poco Sí Entonces decidí hacer estos golosineros Porque el chocolate está muy caro Y como es Pascua Igual tenemos que tener algo para darle a nuestros hijos A nuestros nietos A nuestras familias, ¿sí? Es un pequeño regalo Ya se sabe de qué es comercial, digamos Pero los chicos siempre lo esperan Entonces, ¿qué pensé yo? Los huevos Los huevitos de Pascua están muy caros Algunos incomprables No me digas Yo la verdad que no anduve recorriendo ni mirando Si querés te tiro un par de números Tírame unos precios A ver, más o menos ¿Cuánto puede salir un huevito? Ilustrame así del tamaño Como esto, por ejemplo Así, mirá A ver, uno chiquitito Chiquitito 125 pesos No, pero ¿qué tiene adentro? Un anillo de oro Yo no lo quise ni siquiera averiguar, digamos No, quería romper por las dudas Por las dudas no te lo vayan a cobrar El kilo de chocolate, 380 pesos O sea Bueno, pero con un kilo de chocolate ¿Cuántos huevitos de ese tamaño sacan? Sí, pero O sea, si son varios en la familia Rinden Claro Te conviene el kilo de chocolate Y hacer habilidoso Y hacer las cosas Pero Tenés que poner y hacerlo Si no lo sabés hacer Y tenés que salir a comprar Bueno, te agarrás la cabeza Claro Un huevito un poquito más grande Como familiar Son 480 pesos Entonces yo dije Hay muchas familias que son numerosas Entonces yo me puse a pensar Le vamos a hacer algo más fácil Entonces un golosinero Le ponemos, no sé Podemos poner un chocolatín ahí también Un chocolatín Una galletita bañada en chocolate De esas de la típica marca tradicional Hay dos, no voy a decir cuáles Claro Cualquier golosina Hasta un chupetín ¿Por qué no? ¿Sí? Claro Unos confites O claro Lo que ustedes quieran Y hacer una sorpresita para los chiquitos Claro ¿Cierto? Y como estamos en Pascua Bueno Que no nos falten los conejitos ¿Sí? Me encantó ese conejito ¿Con qué tiene hecho los cachetes? ¿Podemos adelantar? Con porcelana Está muy bien Ya se los voy a enseñar a hacer ahora Bueno El paso a paso Me encantó ¿Sí? Me encantó Muy bonito Yo quiero que Vamos, mira Vamos a partir de un rectángulo No sé si se alcanza a ver bien Sí Bueno De un rectángulo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir doblando Le vamos a hacer así Hacia el medio ¿Sí? Los laterales Y con pegamento en barra Porque pegamento en barra Es para que no lo moje tanto No se humedezca tanto el papel Obviamente que con la cola blanca También lo van a poder realizar ¿Sí? Yo quiero que observen Vamos a hacer así Vamos a pegar bien De acá vamos a Ustedes más o menos entre 3 o 4 dedos ¿Sí? Le toman la medida y lo van doblando Le van haciendo bien el doblez ¿Sí? Este doblez es lo que va a determinar Cuál va a ser la base ¿Sí? El tamaño de la base Entonces lo hacemos ahí ¿Sí? Bueno Lo abrimos Miren, es muy fácil Lo abrimos Y lo llevamos Hacia adentro ¿Sí? Miren Ve cómo nos queda Como un triangulito Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar Hacia adentro ¿Sí? ¿Sí? Y La parte de arriba También Hacia el centro ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a pegar Y ya lo tenemos prácticamente armada nuestra bolsita También hay bolsitas en el mercado Que se pueden utilizar Sí, que vienen también de papel madera Las y los que no quieran Claro Yo hice con papel madera Porque es más económico ¿Sí? Ustedes pueden utilizar cualquiera Cualquiera, está claro Cualquier material Hasta la cartulina Pueden ocupar Por ahí tienen papel Mucho papel en casa Y lo pueden Sí, o papel de regalo Claro De las bolsitas O de los regalitos que nos hacen Quiero que presten atención aquí También le tenemos que hacer un doblez A partir de esta Como una flechita que tenemos acá Hacia arriba Mira como en un ratito Y del otro lado Hacemos exactamente lo mismo ¿Ven? Sí, sí ¿Esto para qué es? Esto es lo que nos marca Los laterales Los pliegues Que vamos a tener En los laterales ¿Sí? Después lo abrimos Miren Si ustedes observan Desarmamos un poquito la bolsita ¿Ves? Ajá Y ahí ya nos van quedando ¿Ves? Claro Y simplemente Claro Vamos Marcando los pliegues Para que nos vayan quedando Son simplemente bolsitas Decidí hacer el conejito Porque era Pascua Pueden hacer Lo que ustedes quieran Esto también te puede servir Para un cumpleaños Por ejemplo Sí ¿Cierto? Para ambientar un cumpleaños Por ahí Si no querés con el conejito Aprendes a hacer la bolsita Y lo haces con otro diseño Exacto Esto es a gusto De todos ustedes ¿Sí? Del evento que quieran hacer Yo Porque considero De que hay familias De que son numerosas Y no les va a poder llegar O Dios quiera que sí Les llegue Porque no Un huevito para cada uno Pero como está la situación Tan difícil Este Podríamos hacer Un paquetito De golosinas ¿Sí? Ya lo tenemos Mirá Mabel A la bolsita realizada ¿Qué es lo que hice? Agarré otro rectángulo Que tenga Las medidas ¿Sí? De nuestro papel Vamos a ver Lo tomamos Tenemos que tomarlo Así ¿Ves? Sí Ahí lo vamos a cortar Un poquito Rápidamente Bueno Y de este rectángulo ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a doblar Un poquito Y simplemente Lo vamos a cortar Para hacer Esta parte ¿Ven? Que quede Parejo Que nos quede Ahí ¿Sí? Sí, sí Entonces Lo vamos a pegar Obviamente ¿No es cierto? Lo que acá Hicimos La parte de atrás Y lo doblamos Esto es todo Lo que tenemos que hacer ¿Sí? Ahí ya nos queda Lo pegamos De este lado Claro Lo asentamos Y ya nos queda La bolsita ¿Sí? Ustedes lo van a hacer Del tamaño Del tamaño Del tamaño que ustedes deseen ¿Sí? También lo pueden hacer Con una blonda ¿Por qué no? Le ponemos una blonda Vamos jugando ¿Sí? Yo quiero mostrarles Que también Simplemente No quieren hacer caritas Y todo Podemos hacer Agarrar Con una blondita La doblamos Le hacemos Dos perforaciones Le ponemos Un moñito Y por qué no Ya lo tenemos Resuelto Al trabajo Mira Para una comunión Eso conviene Bárbaro también Yo pienso En las otras utilidades Que le podemos dar Y sí Aprendiendo la técnica ¿No? Sí Hay que ser creativos ¿Ves? Yo traje acá Mi Mi Quijote Tu Quijote Me reta Me reta Pero bueno Lo podemos hacer así Le podemos poner Las patitas ¿Por qué no? También Con lo del Quijote Y las alitas Las Las orejitas Las orejitas Esto es a gusto De cada uno ¿Sí? A mí me gustó Hacerlo de esta manera Sí Esto va a ser La carita Yo le puse Un poquito De color Le pueden poner Con cartulina Con lo que ustedes Deseen Le ponemos también A las patitas Las patitas ¿Por qué no? ¿Ves? Como va quedando bonito Sí, sí Y después Simplemente Agarré Un poquito De porcelana ¿Sí? ¿Con porcelana fría? Sí Yo tenía Ustedes lo pueden Pintar Pueden ponerle Con goma eva Con lo que ustedes quieran Son Simplemente Siempre Se la trabaja De esta manera La porcelana Para que salga Bien redondito ¿Sí? Bueno Lo vamos a aplastar Entonces Ahí ya tenemos Un cachetito Hacemos Hacemos el otro Esto es muy fácil No me digan Que no Miren Prácticamente Lo realicé Al trabajo Ahí Aquí Un segundito Pintan Un poquito De porcelana Del color Que ustedes Quieran Vamos a volver Por ahí Lo vamos a afinar Un poquito En la punta Y lo vamos a engrosar Entonces Ahí ya formamos Mira de fácil La nariz Muy bien Le ponemos La naricita Esto lo vamos a ir Super poniendo Y después Simplemente Con la cola De un pincel Con una lapicera Con lo que ustedes quieran Hacemos Mojamos un poquito La punta Con el acrílico Y lo asentamos Ojitos Esto es todo Ya está Suficiente Esto es todo Bueno Me encantó Y ¿Qué más? Quería proponerles algo Ajá Si no tienen Si no lo quieren hacer Pueden Utilizar Las bolsitas Que vienen De estas Como de papel Celofán Simplemente Póngale En un monito ¿Sí? Con cinta Ribonet Utilicen Los materiales Que tengan En su casa Póngale No sé Una florcita Pero Que les llegue Aunque sea Una golosina Para cada uno De nuestra gente Querida Sí Buenísimo Hermoso La verdad Moni Muchísimas gracias ¿Cómo vas a seguir Con los talleres? Sí Este fin de semana Estoy en la Prida 480 A partir de las 5 de la tarde Voy a realizar un taller De reciclado A todas las interesadas Que se dirijan A mi número de celular Que figura ya ahí En la pantalla Yo las espero A todas Sé que les va a gustar Y bueno Si quieren Empezar a trabajar ¿Por qué no? Claro Que me visiten Buenísimo Bueno La Prida 480 Entonces Este sábado ¿No? Muchísimas gracias Moni No, gracias a vos